simon reilly alias ghost fue un temerario teniente británico nacido el 17 de julio de 1973 pasó su infancia en manchester inglaterra y esta infancia no fue para nada fácil ya que su padre era un borracho que no dejaba de atormentar al pobre simon obligándolo a hacer y ver cosas muy perturbadoras tal y como besar a una serpiente mortal o presenciar como mataba a una prostituta pero no solo su padre lo atormentaba su hermano también le hacía difícil la vida por las noches se ponía una máscara de calavera y lo asustaba todo el tiempo dentro de todo simon creció como una persona normal no se aprecia ningún trauma en él y creció y pudo trabajar en una carnicería de su vecindario pero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre simon decidió enlistarse en las fuerzas armadas de su país allí pudo demostrar grandes habilidades que le valieron para unirse al servicio especial británico o sas por sus siglas en inglés simon ascendió en la estructura del sas hasta llegar al rango de teniente en algún punto de su viaje envolvió a casa sólo para encontrarse con una dura situación su madre estaba siendo engañada y su hermano había caído en las drogas así que se propuso solucionarlo todo y así lo hizo resolvió los problemas tanto económicos como emocionales de los suyos y una vez completada la tarea volvió al sas a donde pertenecía y una vez de vuelta el sas prestó a simon a la DEA para que ayudara en la lucha contra el cartel más peligroso del momento esta misión fue llevada a cabo el día de los muertos entonces simon y el resto de su equipo se pintaron las caras para pasar desapercibidos en la fiesta que estaba organizando el líder del cartel en su finca lamentablemente la operación sale mal y simon y su equipo son capturados por los hombres del cartel y son brutalmente torturados de todas las maneras imaginables por el hombre incluso son sometidos a técnicas de lavado de cerebro para poder usarlos como armas en contra de los estados unidos pero ghost no cedía por lo cual decidieron deshacerse de él sencillamente afortunadamente lleno de una gran convicción se las arregló para salir de ahí con ayuda de un policía que estaba en la zona después de esta experiencia tan traumática simon regresa a su hogar donde su familia lo acoge y lo ayuda a superar lo sucedido un día como cualquier otro simon recibe una extraña visita uno de sus compañeros capturados por el cartel lo invita a tomar una copa riley acepta y van a un bar hablan sobre el pasado y lo demás luego ghost acompaña a su compañero a su apartamento donde éste le tiende una trampa e intenta asesinarlo este no es de rival para simon pero su otro compañero llega y al verse superado ghost escapa simon vuelve a casa y cuando llega una pregunta lo invade que había hecho el otro compañero mientras simon y el otro tipo estaban en el bar la respuesta fue la más fatal la reconstruida familia de ghost la que él había construido con sus propias manos la que había amado y la que lo había amado a él muertos todos asesinados por aquel par de traidores ghost en ese momento tuvo una crisis todos sus fantasmas del pasado volvieron sus demonios lo atormentaban de nuevo así que fue a buscar el origen de todos su padre simon lo confrontó pero sin ningún reclamo sólo quería despedirse de lo único que le quedaba de su humano pasado simon ya sin nada que perder se infiltró en el cuartel donde estaban los traidores y allí asesina uno de ellos e interroga al otro para llegar a la mente detrás de todo el líder del cartel que los capturó tiempo atrás riley obtiene lo que deseaba así que termina el trabajo y se dirige a la finca del cartel donde termina con todos los que se atravesaron en su camino terminó con el líder del cartel y erradicó por completo todo lo que había y hasta las cenizas estas hazañas hechas por un solo hombre llegarían a oídos de un general muy importante el general shepherd quien con ayuda del capitán mactavich estaba buscando formar una agrupación con los mejores soldados del planeta y ghost tenía un lugar asegurado allí y sin nada más que hacer y con la necesidad de encaminar su vida ghost aceptó la primera visión que le conocemos sucedió hacia 2012 la misión era abordar un avión en pleno vuelo secuestrarlo o más bien terminar con el secuestro liberar al rehén y salir de allí fácil y limpio nada difícil para ghost la primera misión a nivel individual que hizo ghost consistió en infiltrarse en una escuela secuestrada por terroristas en ucrania y rescatar a los niños rehenes nada que ghost no pudiera hacer con las manos atadas a la espalda literalmente posteriormente tendría una misión con el capitán price y el capitán mactavich una operación de categoría la operación king fish donde cazarían a vladimir makarov quien ahora era el líder de la organización que había dejado vacante imram sacaed en esta misión también trabajó con soldados excepcionales de la talla de rouge frost y sandman el equipo irrumpiría en el complejo principal y arrasarían con las fuerzas de makarov y lograría conseguir algo de información pero caerían en la trampa del ultranacionalista y tendrían que salir de allí rápidamente con el capitán mactavich gravemente herido el equipo salió de allí a duras penas e incluso el capitán price tuvo que sacrificarse y quedándose atrás para salvar a su viejo amigo luego de esto makarov desata la tercera guerra mundial con su atentado al aeropuerto imram sacaed entonces el equipo vuelve a la casa por makarov esta vez abarcándolo de manera distinta fueron primero a río de janeiro por su proveedor de armas donde tuvieron que abrirse paso a través de cientos de milicianos entonces el proveedor de makarov les revela a la fuerza operativa que vladimir tiene un enemigo tal vez el más mortífero de todos atrapado en un gulag entonces la fuerza se vuelve a abrir paso a través de las milicias esta vez para salir de río y reagruparse con el resto de la fuerza el siguiente paso era obvio tenían que ir al gulag pero este gulag era una base de operaciones de los rusos resguardada por cañones antiaéreos ubicados en una plataforma petrolífera así que la fuerza asaltó la plataforma con ghost como protagonista una vez con la plataforma petrolífera despejada emprenden su irrupción al gulag donde empiezan a arrasar con todo ghost esta vez se queda como un mero apoyo el guía al capitán mactavich a través del gulag hasta que llega con el prisionero quien no era nadie menos que el capitán price una vez con el capitán de su lado volverían a cazar a makarov pero había algo que hacer antes y es que al otro lado del mundo los estados unidos estaban contra las cuerdas perdiendo el conflicto con los rusos así que tenían que hacer algo para voltear la mesa el equipo asalto un submarino ruso armado de misiles intercontinentales listos para ser lanzados a estados unidos entonces el equipo arrasó con la base y price adentro en el submarino desde donde lanzó un misil nuclear a la atmósfera de los estados unidos para que la radiación no afectará pero que el pulso electromagnético si llegara y pudiera terminar con todos los vehículos rusos para así darle ventaja a los estadounidenses ya con la guerra en los estados unidos prácticamente ganada el presidente le dio carta blanca al general shepherd y a la fuerza operativa para acabar con vladimir makarov ghost iría acompañado de roach y un puñado de soldados a la villa del ruso donde esperaban encontrarlo el comienzo de la operación fue algo intrincado pero se logró ni si bien makarov no estaba allí encontraron su base de datos toda la información sus claves bancarias sus contactos todo estaba allí así que ghost y roach empezaron a descargarlo todo en un dsm para llevárselo de allí pero las fuerzas de makarov llegaron para impedirlo llegaron en oleadas llegaron de asientos y ghost y roach pudieron hacer gala de sus habilidades ya que fueron los únicos que salieron de la villa con vida en medio del escape roach fue herido con un rpg entonces ghost lo tomó y lo sacó de ese lugar a rastras al fin llegaron con el general shepherd y sucedió la traición shepherd le disparó a quemarropa con una magnum al ya herido roach y ghost que intentó reaccionar no fue tan rápido el impacto había sido tan duro que el pobre ghost no había podido ofrecer más resistencia porque todos sabemos cómo es y no creo que se haya entregado así de fácil sin luchar hasta el final y allí fue donde el traidor de shepard terminó con la vida de uno de los más grandes soldados en la historia el nombre de ghost viene a raíz del simbolismo que fue la muerte de su familia en ese momento también murió simon riley y sólo quedó un fantasma ghost en inglés las chapas de identificación de ghost aparecen en el modo multijugador de baja confirmada de call of duty modern warfare 3 fue elegido como el mejor personaje de modern warfare 2 o al menos el más popular por la comunidad angloparlante en su muerte ghost recibe un disparo en el hombro y no es incinerado a diferencia de roach aunque cuando se ve su cadáver antes de ser incinerado por los hombres de shepard se ve que recibió un balazo en el estómago esto podría tratarse de un bug del juego pero el error de no incinerarlo se arregla en la versión remasterizada su popularidad inspiró la salida del próximo juego que desarrollaría infinity war call of duty ghost donde tuvo un cameo ya que su apellido riley es el nombre del perro mascota de los protagonistas después de su muerte en modern warfare 2 la gente empezó a especular mucho sobre si en verdad a mí ha muerto el primer objeto de especulaciones fue el tráiler de modern warfare 3 donde se veía este soldado que era similar a ghost podríamos llamarlo pero luego nos enteramos de que no es ghost y también en el mismo call of duty ghost había un soldado que por su actitud tenía ciertas similitudes con simon reilly pero que evidentemente no se trataba del mismo el arma favorita de ghost es la acr ya que la aporta en la mayoría de sus apariciones se cree que el mejor amigo de simon reilly durante su tiempo en la fuerza operativa era roach soldado con el que tuvo el gusto de morir sirviendo hasta el final y hasta aquí llega la historia de este fabuloso personaje recuerda que si te gustó siempre puedes darme like suscribirte y compartir el vídeo con alguien al que sepas que le va a gustar para ayudar a que el canal siga creciendo y recuerda decirme que otro personaje quieres ver un resumen de su historia siempre respondo a todos los comentarios así que estaré atento y el comentario más votado por ustedes mismos será el que analice y nada más muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima adiós